Hola que están de reflexión bastante bien, aquí les traigo una noticia sobre el canal chicos Antes de todo les quiero comentar que perdón, básicamente es un video muy improvisado Pero les quiero comentar algo y pues simplemente es para decirles algo y que ustedes pues digan Bueno, es cierto y solamente es como una noticia o se puede decir que algo X que les quiero contar Básicamente para que si alguien les hace eso pues no caigan en eso Así que bueno chicos, lo que está pasando en el canal es básicamente que andan unas cuentecillas por ahí Que andan lo que voy diciendo con mi mismo nombre, con la misma foto de perfil y todo eso Y andan insultando a los suscriptores y los suscriptores piensan que soy yo Así que bueno chicos, antes de todo quiero aclarar de que yo nunca he insultado a nadie Incluso yo cuando veo a alguien insultándome solamente borro el comentario y no los contesto O sea, solamente eso les quiero comentar de que yo no contesto comentarios a la gente que me está insultando Ni tampoco, como les digo, o sea, no insulto a la gente, no insulto a ninguno que me vea No insulto a los androids, incluso en Twitter básicamente nos llegamos a insultar entre youtubers O sea, estamos ahí platicando y así nos decimos pero básicamente jugando Les digo, hey, por mensaje privado decimos, hey, hacemos una pelea así, se puede decir que Pelea falsa y nos estamos ahí diciendo groserías y todo eso Básicamente por mensajes y pues solamente son peleas falsas como les he comentado Así es como nos llevamos, yo y muchos youtubers que ustedes conozcan Que seguro los han de conocer pues, han de ver sus videos y básicamente es eso O sea, así nos llevamos y así es como se puede decir que nos estamos tratando Pero pues solamente son, como les digo, falsos, o sea, solamente así nos llevamos Y es como yo solamente me llevo con unos youtubers y con los suscriptores soy totalmente diferente O sea, yo con los suscriptores me llevo súper bien, ya saben que yo los quiero un montón Yo siempre les comento en todos los videos que los quiero un montón y que pues nunca sería capaz De lo que yo estoy diciendo agredirlos y básicamente pues andan cuentas así Que pues obviamente tienen envidia, tienen envidia de que cada vez la tropa Android Quiera hacer lo que me estoy diciendo pues más grande, sigue creciendo, sigue creciendo Y básicamente tienen mucha pero mucha envidia y dicen, ah, hay que insultar a Android Fast E insultar a su tropa y pues básicamente les quiero lo que voy a ir diciendo informar De que pues no caigan en esos chicos, yo nunca voy a insultar a nadie Obviamente si los insulta una que se llama igual que yo Incluso voy a llegar a que haya canales que suban videos Que pues llegue a insultarlos en mis comentarios, en mis videos, en los comentarios de mis videos Y básicamente yo les aconsejo que solamente los manden a la mierda Mánden a la mierda y ya con eso ya, o sea, ya con eso ya no ocupan O sea, ya, o sea, es que eres más tonto si les haces caso Y solamente eso les digo, o sea, no les hagan caso a toda la gente que los insulte Si hay canales secundarios con mi mismo nombre, la partner mía, o sea No sé si ustedes sepan pero mi partner me cuida un montón y ya los reportaron O sea, ya, si van a hacer cuentas pues obviamente ya los tengo bloqueados chicos O sea, mi canal se puede decir que está muy bien protegido Con mucha gente atrás de él, o sea, no sé si se den cuenta Pero pues atrás de mí hay una empresa muy grande Y pues siempre, pues como les digo, ese soporte que tiene location network donde yo estoy Y no se preocupen chicos, o sea, no se preocupen Nada de eso, o sea Yo les aconsejo de que solamente los manden a la mierda Básicamente porque si llega a haber comentarios Pues solamente eso les digo Y bueno chicos, espero que la top Android siga creciendo De que se ayuden unos con otros Y mucha gente pues se dio cuenta de que No era yo, no era yo porque yo nunca insulto Y dijeron Android fast fake Y básicamente es eso, o sea, yo no soy Ya pues como les digo, si ven comentarios así Que lo estén insultando básicamente, mándenlos a la mierda Incluso si hay canales Yo siempre les he aconsejado que si hay canales Que suben videos a lo que vi siendo mi canal O sea, que están subiendo Se puede decir que están comentando en mis videos Y están mandando mierda y todo eso Están insultando a todos Pues básicamente les recomiendo Que lo manden a la mierda O sea, no les contesten No les hagan nada O sea, dejen un comentario ahí O sea, va a ser como un completo estúpido Es como cuando vas a la escuela y alguien te insulta Y tú lo mandas a la mierda y no le contestas Eso es la peor venganza que tú le puedas dar O sea, es la peor venganza Porque va a decir que no lo tomas en cuenta Se va a creer un estúpido Y es lo mejor que puedan hacer Y como les digo, o sea Solamente eso les quiero comentar De que son canales falsos De que pues no soy yo Y simplemente eso los quiero decir chicos Porque yo sé que hay muchos suscriptores nuevos Que así de pensar que yo les comento así los suscriptores Porque hay muchos youtubers que Se llevan así con los suscriptores Y básicamente no soy yo O sea, no soy yo Yo siempre les he dicho Que yo los trato de lo mejor que puedo Y como les digo, o sea Si alguna vez ven que yo contesto comentarios Y los insulto básicamente Siempre trato de dar mi manera positiva Y siempre pues ayudarlos en todos los que me comentan Pero básicamente es eso O sea, yo nunca los insulto Y si han visto que yo me peleo con youtubers Básicamente es jugando Es jugando solamente para ver Que dicen los suscriptores y todo eso Y nosotros estamos por mensaje privado Ahí riéndonos O sea, básicamente es eso Y bueno chicos Solamente son las cositas que les quiero comentar Que pues no soy yo el que los insulta Y pues ya no se preocupen Porque pues si ven un comentario Como les digo Que me esté copiando y todo eso No, ni siquiera denuncien la cuenta O sea, ni siquiera O sea, es que Eh, como les quiero comentar O sea, no les hagan caso No les hagan caso Ustedes van a saber ampliamente Si soy yo o no soy yo Y obviamente pues les quiero comentar eso De que andan unas cuentas ahí falsas Con mi mismo foto de perfil Y todo eso Y básicamente eso les quiero decir O sea, pues no soy yo Y pues ya saben que Yo ni siquiera tengo tiempo Para contestar comentarios Básicamente porque ahorita está Muy pero muy duro Lo que me hizo el tema de la escuela Y la tengo que ir Bastantes a clases Y básicamente es eso O sea, decirles de que yo no soy Y pues Espero que entiendan O sea, yo nunca insultaría a nadie Y bueno chicos No se preocupen O sea Es que son gente Que no tienen nada que hacer Obviamente Que no tienen vida social Y andan ahí valiendo Pues ya saben lo que valen Así que bueno chicos Espero que les guste el video Ya saben apoyar el video Con su like Compartir el video Con todos los androides Para que más gente Pues sepa de esto Y pues Se dé cuenta de que Pues yo no soy Así que bueno chicos Básicamente perdón Básicamente muchos me han dicho Es que se escucha Cuando respiras Y todo eso Es el micro chicos Es el micro Pero próximamente Ya tendremos mejor calidad Se viene algo Súper épico para el canal Pero aún no se lo quiero decir Básicamente porque son planes Y bueno chicos Próximamente va a haber algo Súper épico en el canal Pero pues Como les digo Son cosas que pues Las tengo ahí guardadas Y van a ver Cuando se llegue O sea Va a haber algo Bastante épico Bastante épico Solamente les digo Es que es Es sorprendente Así que bueno chicos Espero que apoyen el video Con su like Y bueno chicos Ya saben Si los insultan por ahí Mándelos a la mierda Es lo mejor que pueden hacer Al igual que también Si ven cuentas falsas Y todo eso Obviamente yo no soy Yo no insulto a nadie Yo incluso a mis haters Que pues los quiero también O sea A todos los quiero Incluso Si no te gustan los videos Y todo eso Yo siempre nunca les he dicho Que se vayan de los videos O sea Si no te gustan mis videos Y los ves Que genial O sea Que genial Pero como les digo Como les digo O sea Los quiero un montón a todos Y obviamente No se sientan ofrendidos De que pues Yo les diga Es que yo no puedo contestar comentarios Y es la verdad O sea Es la verdad Porque son muchísimos comentarios Vieran O sea Me aparece El signo de 99 Más Siempre la notificación Incluso si los leo ahorita Para mañana Ya está lleno O sea Y como les digo Son cientos y cientos Y cientos De lo que yo siento Comentarios Al día Y básicamente Pues si yo me dedico A leer y comentar comentarios Pues básicamente No tengo tiempo físico Al igual que también Pues no subiría videos Así que por nada chicos Solamente decirles eso De que pues Yo no soy El que los anda insultando Básicamente Eso es lo que les quería decir Al igual que Pues les quiero comentar De que por favor Se pasen al canal De lo que viene siendo Un increíble amigo Para mí es mi hermano Y básicamente Lo quería Lo que viene siendo Invitar a que se pasen Por su canal Sube un montón de gameplays Entre uno de ellos Pues es que van a verlo O sea Se van a enamorar De los gameplays Así que por nada chicos Se van a quedar como O sea Son de esos Que te entretienen Te entretienen Y bastante bien Así que por nada chicos Los invito A lo que viene siendo El canal que estará En la descripción chicos Solamente eso habrá Va a haber un link Que va a ser el canal ese Así que los invito A que se suscriban chicos Vayan y suscríbanse Y déjanle Vengo por Android Fast Comenten todos los videos Así que bueno chicos Simplemente eso Les quería comentar De que pues Si me pueden apoyar Con ese aspecto Y bueno chicos Ya saben Link en la descripción Del canal Así que pues Los invito a que se pasen Por el canal Y pues lo apoyen Básicamente porque Él necesita mucho la ayuda O sea Perdió un canal Y pues Vamos a decirle que pues Hay que apoyarlo Así que apoyarlo Y pues obviamente Los invito a que se pasen Por el canal Ya saben que el link Del canal en la descripción Sube muy buenas series De Minecraft y todo eso O sea Una calidad que O sea Muy bien Muy bien Así que bueno chicos Simplemente era decirles eso De que se pasen por el canal Que están en la descripción Yo me despido a Androids Se me cuidan Ya saben que yo no Voy a insultar a un androide Porque son como mi familia O sea Ya cuánto Un año con ustedes O sea Cómo se va el tiempo Pero como les digo O sea Los quiero un montón chicos Yo nunca los insultaría Así que pues Espero que pues Hayan lo que voy diciendo Entendido el tema De que pues yo no soy El que los insulte Y nada de eso Son cuentas falsas Y como les digo Mándelos a la mierda Mándelos a la mierda Ustedes vean el video Si tienen alguna duda Si quieren felicitarme De cómo me quedó el video Comenten Y ya O sea Si alguien comenta mierda O sea Va dirigida a mi Y yo lo que hago Es mandarlos a la mierda También O sea Es que No tiene sentido La gente que pierde tiempo Insultando a los demás Que pues yo ni siquiera Nunca en la vida Le he comentado A ningún hater Y es algo Como lo han enseñado Muchos youtubers Que pues yo conozco Que ustedes han de decir Que son famosos Y pues O sea Es que No pierden tiempo chicos No pierden tiempo La vida es muy corta Para perderla con estúpidos Así que Pues solamente eso les digo Así que bueno chicos Espero que pues Les haya quedado claro El tema de hoy Uff Android Fast Vlog Así que bueno chicos Espero que hayan pasado Bastante bien Y bueno nada Antes de todo Les quiero comentar De que pues Se pasen por el canal De mi amigo Espero que le den la oportunidad O sea Mírenlo Mírenlo Y van a ver Que se van a quedar impactados Con el tema de la calidad Con el tema de cómo comento O sea Te la vas a pasar bastante bien Porque salga Bromas Y todo eso Y te ríes O sea Te ríes Y te quedas bastante entretenido Con el video que sube Así que pues nada chicos Los espero allá En aquel canal Así que pues nada Pásense por el canal Por favor Los invito a que se suscriban Así que pues nada chicos También les quiero comentar De que todos los canales Que estén ahí comentando Mierda y todo eso Mándanos a la mierda Ni siquiera le contesten No le digan nada Así que pues nada chicos Solamente es lo que les quería decir Yo quiero un montón a la tropa Y nunca 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 De los nunca Pues Se puede decir que Se puede decir que Insultaría A lo que voy diciendo Un integrante De esta increíble tropa Que como los chicos son mi familia Así que pues nada chicos Ya saben yo los quiero un montón Y pues yo nunca Voy a estar insultando a nadie Así que pues nada chicos Solamente eso os quería decir Y pues nada chicos Espero que se les haya pasado Bien este vlog Creo que pues los míos Son los vlogs Así que pues nada Vlogs desde hoy Y bueno chicos Próximamente estarán viendo Lo que voy diciendo Preguntas y respuestas Que me lo han pedido a tope Así que pues nada chicos Los invito a Twitter Que también lo tendrán En la descripción No Este no tendrán en la descripción Solamente tendrán en el canal Pero Pues en el próximo video Pues pueden checar mi Twitter Muchos llamen de seguir Porque en todos los videos Pongo mi Twitter en la descripción Así que pues vayan a otro video Y chequen en Twitter Y voy a estar haciendo preguntas Y voy a poner Con este hashtag Gámenme preguntas Y yo lo que voy haciendo Pues agarré las preguntas Porque se puede decir Que más salseantes Y las contestaremos Así que bueno chicos Espero que les haya gustado el video Simplemente era decirles eso Así que bueno chicos Yo me despido Hasta la próxima Cuídense mucho